Y mire usted, usuarios del metro captaron a temprana hora de este día viernes una aparente pelea entre dos hombres en la estación Tapia. Paco Zúñiga, nos tienes información. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, amigos de Telediario? Por el 6 y a las 6. Hoy, dos usuarios del metro protagonizaron un pleito que fue captado por algunas cámaras de seguridad y también por las de los otros usuarios, quienes grabaron al momento en que uno de ellos, sin importarle el peligro ni las consecuencias, avienta al otro peligrosamente hacia las vías del tren. En este caso del metro, afortunadamente en ese momento no pasaba ninguno de los vagones y no estuviéramos contando otra historia. Esto ocurrió en la estación Tapia de la línea 2 del metro aquí en Monterrey. Y de acuerdo a lo que comentaron los testigos, estas dos personas, jóvenes ambos, habían tenido un pleito. Aparentemente son trabajadores, puesto que lo digo, incluso trae una especie de cincho en la cintura. Sin embargo, al momento en que habían terminado la escaramuza, uno de ellos más alto se dispone a esperar la llegada del metro, cuando el otro, que aparentemente había salido ya de los andenes, regresa y sin importarle las consecuencias, lo arroja. El otro que estaba de espaldas, pues no, no alcanzó a ver, simplemente sintió el golpe, va y cae en las vías del metro, donde quedó lesionado, aparentemente por los golpes que recibió al momento de caer. Es una altura considerable, de más de un metro, más la distancia con que el otro lo arrojó. Afortunadamente, como comentamos, no pasaba ningún vagón y esto evitó que esta historia terminara en un desenlace fatal. Se desconoce hasta el momento si el agresor fue detenido por las autoridades. Muchas gracias a Francisco Zúñiga. Fue muy lamentable, vean nada más estos hechos que aquí estamos llegando, ¿no? Al grado de perder la paciencia, de por un conflicto o una situación en la que no estamos de acuerdo, que no sabemos cuál pudo haber sido, pero no creo que sea al grado de poner en riesgo la vida de esta manera, Priscila, porque se regresa, lo avienta, ¿qué tal si pasa en ese momento el tren, oye, ese hombre se pierde la vida? Y muchas veces sucede ese tipo de cosas, Cintia, que se pierde la paciencia, se llega a tener una pelea a tal grado que una persona se puede arrepentir, ¿verdad? Entonces, si el panorama de esto hubiera sido distinto, muy probablemente la persona que ocasiona la caída se hubiera arrepentido por el resto de su vida. Entonces, ¿por qué llegar a esto ya temprana ahora, ya tan de mal humor, para establecer una pelea así? Y es que, ¿qué nos hace? Enojarnos por nada y encenderse tan pronto, ¿no? El llegar a, a lo mejor, pues si estamos, no estamos de acuerdo en algo, pues dialogarlo y respetar la opinión simplemente, pero ya al grado de poner en riesgo la vida de alguien, de verdad, hay que tranquilizarnos y no estar tan acelerados, aunque todos, pues después de esta pandemia terminamos algo... Estresados y todos tenemos problemas, ¿verdad? Hay que saber cómo canalizarlos.